Saca, baila esa chinita nomás, con Cuesquita nomás Adentro Camino arriba de Cochangasta Buscando chinitas para chayar Y el regao con vino en la costa Volveré para el aclarar Y el regao con vino en la costa Volveré para el aclarar Ya estarán sonando cajas chayeras Los changos comienzan a guitarrar Sonarán coplas vidaleras Recibiéndolo al carnaval Sonarán coplas vidaleras Recibiéndolo al carnaval Changos y chinas del de chayar Con las pacotas por el canal Viva la cueca, viva el puyay Que viva la rioja pa'l carnaval Que viva la rioja pa'l carnaval Adentro En vallopango hay topo viento Almidón y albahaca, pues te sabrás Yo echaré mis penas al viento Con aloja hay de festejar Yo echaré mis penas al viento Con aloja hay de festejar Gerardo Vargas andará rondando Algunas comadres para bailar Y esta cueca que voy cantando Rallará lo de dos caray Y esta cueca que voy cantando Rallará lo de dos caray Chango si chinas al de chayar Con las pacotas por el canal Viva la cueca, viva el puyay Que viva la rioja pa'l carnaval Que viva la rioja pa'l carnaval Pareja de danza tradicional menor Por la provincia de La Rioja Bailaban de la vega Chumbita Mercado Cueca Bailaban de la vega Bailaban de la vega Bailaban de la vega